Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento, hoy viernes, fin de semana. Arrancamos hablando de la Tapatón que organizará la Policía del Socorro con el fin de reunir fondos para los niños de esta región. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en Saquil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. En coordinación con la Fundación Sanar estamos invitando a toda la comunidad de la provincia comunera, todos los municipios que hacen parte de esta bonita provincia a que se vinculen a un gran tapatón para el próximo 18 de agosto del presente año, donde esperamos recolectar la mayor cantidad de tapas posible y para el fin de beneficiar a los cerca de 300 niños que se encuentran en tratamiento en la unidad de oncología del hospital universitario que padecen cáncer en diferentes partes del cuerpo. Según el coordinador de la Policía Ambiental de la ciudad, el subintendente Rangel, los colegios, las universidades, los supermercados, la estación de policía y otros espacios serán algunos de los puntos donde la comunidad podrá acudir para depositar las tapas plásticas. La campaña también contará con la vinculación de los municipios de la provincia comunera. En cada una de las estaciones de las administraciones municipales, de los colegios de los diferentes municipios como son Simacota, Guacamayo, Guapotá, Contratación, Guadalupe, Chima, Galán, Hoy Baato, Palmas del Socorro y Palmar también se van a vincular con nosotros. Entonces, lleve esas tapitas que usted recolecta ya en su tienda, en su negocio, en su institución educativa, llévesela al señor comandante de estación, llévesela al señor coordinador de la Policía Ambiental de cada uno de esos municipios y de allí ellos posteriormente las traerán a través de los medios de la institución aquí al parque principal el día 18 de agosto. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. ¡Suscríbete!